hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy la bienvenida a mi familia si ya estás suscrito a mi canal te doy las gracias por confiar en mis recetas hoy este día quiero compartirles un agua fresca miren que queda deliciosa refrescante y exquisita es un agua de pepino y piña delicioso exquisito y refrescante para este tiempo de calor pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes estos son mis ingredientes azúcar granulada una pizca de sal dos pepinos cuatro limones orgánicos no de mi yarda de la yarda de mi hermana yolanda una piña agua por supuesto y es todo lo que necesitamos para esta agua refrescante y deliciosa manos a la obra a preparar esto en casa quiero empezar preparando el jarabe de azúcar voy a agregar una taza de azúcar una taza de agua para poder hacer el amíbar para mis aguas frescas aquí miren esto ya está me lo llevo a la estufa y lo empezamos a cocinar aquí miren amigas está todo el azúcar vamos a empezar a derretir la azúcar porque queremos que este jarabe esté listo para cuando ya tengamos que agregarlo a nuestra agua fresca miren miren nomás todo toda la azúcar está aquí en el fondo va a durar más o menos de dos a tres minutos hasta que se disuelva completamente la azúcar de esta manera agregamos mucho menos azúcar a nuestras aguas frescas nos vemos cuando ya se haya derretido completamente el azúcar aquí miren amigas ya se ha desuelto completamente miren nomás ya se ha desuelto completamente voy a apagar la estufa y lo voy a dejar aquí para que se vaya enfriando se ha convertido el agua un poquito amarillita pero es normal entonces nos vemos y dejamos esto reposar para que se vaya enfriando listo estoy para empezar a lavar mis fruta tengo aquí mi pepino y tengo mis limones orgánicos vamos a enjuagarlos perfectamente que todo quede bien enjuagadito en de esta manera miren todo perfectamente aquí esto ya está miren aquí voy a empezar a separar mis limones y mis pepinos porque quiero empezar con el pepino quiero cortar el pepino de las orillitas de cada orillita y después vamos a pelarlos pero no queremos pelarlo completamente quiero que haya unas líneas verdes en nuestro pepino porque eso es lo que le da un color tan sabrosa a esta agua miren de esta manera después de que ya lo tengan de esta manera peladito lo vamos a ir cortando en rodajitas porque voy a reservar un poquito de rodajitas de pepino para la decoración de mi jarra miren esto es lo que voy a reservar solamente para que se vea esa jarra preciosa y refrescante ya todo esto lo voy a poner en un ladito y voy a continuar con el otro pepino hasta que lo haya picado exactamente como el otro lo voy a reservar y aquí ya tengo mis limones los limones los voy a cortar por mitad para poder quitarles todo ese jugo miren estos limoncitos orgánicos están pero bien jugos jugosos miren nomás me voy a ayudar aquí con esto y miren todo el juguito que está soltando ese pedacito de limón pues eso voy a hacer con cada uno de ellos y voy a sacar muy bien todo ese jugo esta agua fresca es bien refrescante y perfecta para el tiempo de calor perfecta yo se los recomiendo porque yo sé que ya que lo empiecen a hacer una vez van a continuar haciendo esta delicia de agua fresca aquí ya estoy terminando miren ya he terminado con todos esos limones aquí está el jugo lo voy a reservar y voy a continuar con mi piña a la piña me gusta siempre cortarlas de los laditos para que esté más estable y no se me esté haciendo ni para un lado ni para otro y ya aquí voy a empezar a quitar toda la tecata de afuera cortamos de esta manera porque quiero reservar un poquito de esa piña por supuesto para nuestra decoración aquí tengo miren la taza el vaso de la licuadora vamos a agregar pepino vamos a agregar piña y vamos a agregar también aquí un poco de agua queremos que se muela perfecta perfectamente para que todo agarre ese sabor delicioso miren nomás y vámonos a moler toda esta delicia se lleva unos cuantos minutitos queremos que esté perfectamente molidito todo miren nomás miren cómo ha quedado todo aquí vamos a colarlo perfectamente porque no queremos que se vaya nada de esa puntita que está ahí nada de esa puntita queremos voy a continuar este es ya lo último y vamos a solamente mezclar aquí voy a agregar también el jugo de limón para que no se vayan y las semillitas del limón ni la pulpita del limón aquí miren esto no vamos a usar tengo aquí mi pizquita de sal el jarabe que ustedes vieron cómo lo preparé así no agregamos tanta azúcar a nuestras aguas frescas y ya aquí voy a agregar unas cuantas gotitas de colorante verde recuerden si no lo quieren agregar perfecto no lo usen es colorante comestible eso vamos a mezclar y miren el color que precioso agarró luego luego voy a probar a ver si necesito un poco más de azúcar pero para mí está perfecto y ya aquí voy a empezar a agregar miren mi pepino y mi piña en el fondo queremos que esta jarra se vea preciosa y deliciosa y mucho menos pues refrescante vamos a agregar un poquito abajo y vamos a ya que hayamos puesto suficiente en el fondo del de de la jarra vamos a agregar hielo y voy a continuar agregando el resto de toda esta frutita y miren ya lo agregué todo voy a agregar un poco más de hielo y ya voy a agregar todo el jugo que hemos preparado miren nomás cómo se está mirando amigas quiero mostrarles de cerca cómo se mira esta agua tan deliciosa miren nomás de pepino piña y limón miren qué delicia miren todo eso cómo se ve tan delicioso y tan exquisito recuerden que de la vista nace el amor miren nomás qué preciosidad vamos a ver mi vasito mi copita miren nomás cómo ha quedado y ya estoy lista para la presentación por supuesto pero quería mostrarles qué delicia de agua fresca y refrescante recuerden amigas lo que está bien hecho ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y piña, limonada completa. Miren, quedó preciosa. Ustedes saben que de la vista nace el amor. Y miren qué preciosidad. Esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Por supuesto, probar mis recetas. Vamos a ver cómo ha quedado. Permiso. Miren, bien refrescante, bien heladita. Esa pizquita de sal levantó todos esos sabores. Definitivamente algo refrescante, algo delicioso y hecho en casa. Espero, amigas y amigos, que puedan preparar esta agua fresca que quedó deliciosa. Ya viene el tiempo de calor y queremos que se refresquen con gloria en la cocina. Si te gustó y te encantó mi receta, por favor, inscríbete, dame like, comparte mis videos en las redes sociales, ¿por qué no? Comparte mis videos en las redes sociales para que gloria en la cocina siga creciendo y más gente se dé cuenta de gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide presionar la campanita para que cada vez que suba una receta nueva, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por darle play a este video y a todos los demás. Gracias, te lo agradezco. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto que me quedo refrescándome con esta agua fresca y deliciosa. Adiós.